Bueno, buenas tardes. Bueno, es un gusto poder estar acá exponiendo como estuvimos en San Francisco el año pasado. Mi intención es mostrarle lo que estamos investigando en un programa de postdoctorado de la Universidad de Buenos Aires, financiado por un instituto universitario privado que es S.A.D. Y entonces les voy a contar un poco la historia de lo que venimos investigando, que es una zona gris entre lo que ustedes hacen, la numismática, la medallística, y la escultura en relieve. Entonces a zona gris le llamamos placa conmemorativa. Bueno, un poco la experiencia viene de la mano de... Yo me pongo acá atrás porque como estamos filmando para la universidad, si no salgo sin cabeza, pero me puedo acercar para mirar si está rojo, si me siento acá porque ahí sí salgo con cabeza. Lo que les quería contar que durante más de 20 años venimos trabajando en el cementerio de la Recoleta, tomando exámenes, dando clases de historia del arte, de la escultura, de manera tal que es como nuestra casa. Y cuando uno frecuenta mucho una casa, tiene, como pasa en los matrimonios, tiene que empezar a encontrar algo nuevo, alguna fantasía nueva, porque si no el matrimonio entra en una rutina que puede ser fatal. De manera tal que tantos años en la Recoleta empezamos a buscar nuevos campos de investigación y entonces durante muchos años me interesaron las placas como un gusto personal y entonces la cuestión de las placas se transformó en un trabajo de investigación, de relevamiento que hicimos con mis alumnos de distintas instituciones, relevando las placas de los distintos monumentos y ahí comenzó este derrotero que es encontrar la contemporaneidad que tiene la placa, porque si bien hoy en la mano todos tenemos un teléfono o una tablet, cuando no existía la tableta, no existía el teléfono, estaba la plaqueta, estaba el relieve, el relieve que tiene el mismo carácter narrativo que puede tener un video en YouTube como los que nos están viendo ahora a través de YouTube. De manera tal que el relieve tiene una tradición que es mucho más antigua que los formatos audiovisuales, pero que cumple la misma función narrativa. Empezamos a hacer un relevamiento y lo que es interesante de ver, frente a los prejuicios que uno puede creer que toda la medalla o la numismática notable es de fin del siglo XIX a principios del siglo XX, que hay un gran salto, hay una gran producción hacia los años 20 y 30. 1920, 1930, tenemos una gran cantidad de placas adheridas en monumentos. La otra cuestión interesante es establecer una periodización, una periodización que la tuvimos que hacer especialmente vinculada al arte funerario, que no son exactamente los mismos periodos que tenemos en la historia del arte universal, sino que ustedes saben que el cementerio es una institución nueva, muy nueva, reciente, digamos del periodo post-napoleónico, de manera tal que prácticamente con el desarrollo de la revolución industrial surgen los cementerios públicos. Entonces, lo que vamos a tener en los cementerios públicos es un elenco de estilos que tienen que ver con el historicismo y el eclecticismo, es decir, la réplica de estilos del pasado, pero en pleno siglo XIX. Y a medida que va avanzando el siglo XIX, vamos teniendo una evolución estilística que va a llegar al siglo XX hasta las tendencias contemporáneas. Todas estas cuestiones quedaron muy mitigadas, entraron en decadencia con la irrupción de los medios audiovisuales porque la placa, la escultura, como todos ustedes saben, la medalla incluso, entró en una decadencia, en un ocaso a partir de la irrupción de los medios audiovisuales a medio del siglo XX que van a reemplazar como herramienta conmemorativa o propagandística muchas cuestiones que antes hacían con el formato fijo de la escultura o de la medalla. De manera tal que estuvimos analizando la periodización de las placas, los materiales utilizados, también vemos distintas tendencias, hay una tendencia neoclásica que utiliza el mármol italiano, hay una tendencia luego a partir de la influencia de Rodin que se empieza a utilizar el bronce y en la actualidad vamos a encontrar otros materiales más económicos como la cerámica, los áridos, otros materiales que están acordes con nuestra situación económica actual. Bueno, con respecto a los artífices también hay tres etapas que se replican de las que hay en la historia de la arquitectura o de la escultura en general que son la de los italianos, los franceses y finalmente los argentinos. Bueno, esta periodización no es, ¿se entiende bien más o menos? No es una periodización que va a coincidir sincrónicamente con la historia del arte universal o la historia del arte argentino, sino que hay coincidencias pero el arte funerario tiene también sus divergencias. Me siento incómodo estar sentado, pero como no puedo salir sin cabeza me voy un poco más atrás. La historia del arte coincide aproximadamente con la historia del arte funerario que estamos construyendo y con la historia de las placas, pero no es exactamente así. De manera tal que yo lo que les voy a mostrar ahora es, vamos a hacer una brevísima reseña, brevísima porque ustedes la pueden leer después por escrito o por formato papel o en formato digital, que empezamos haciendo una reseña de el padre y la madre de la placa conmemorativa. En este caso el maridaje se da entre el relieve y la medalla. De manera tal que hicimos un breve árbol genealógico de lo que es el relieve que comienza en la Mesopotamia, en Egipto tiene una gran influencia utilizando, a falta de electricidad, utilizando el sol. También vamos a tener un momento importante en Grecia donde la escala se hace más humana, más próxima a lo que nosotros vamos a mencionar como placa conmemorativa, pero en realidad el gran momento, además de Roma donde la placa, el relieve tiene un valor propagandístico muy importante, el gran momento para nosotros va a ser la placa del renacimiento, el renacimiento, el relieve renacentista, porque ahí comienza a surgir, a partir del renacimiento, un formato que se aproxima más a la dimensión humana. Después en el barroco el relieve va a cumplir una función religiosa y bueno, ya llegando a nuestra época, siglo XIX, las tendencias pendulan entre el neoclasicismo y el romanticismo, donde el relieve va a estar a servicio de conmemorar esa nueva institución que es la República, de manera tal que vamos a tener cementerios públicos. Yo acá les puse una curiosidad, la placa que tiene Farinelli en la Certosa, en el cementerio de Boloña, que es una medalla, perdón, un relieve neoclásico, en un cementerio público ya. Y luego va a haber tendencias que tienen que ver con el romanticismo que también van a estar muy presentes en los cementerios. En fin, el relieve es una de las claves genéticas que tiene la placa conmemorativa que estamos estudiando en este programa de postdoctorado. Y la otra cuestión, el otro parentesco, es con la medalla, que la medalla tiene una historia que se remonta a la antigüedad clásica, pero fundamentalmente nos interesa el renacimiento porque es cuando aparece, digamos, empieza a surgir el culto a la personalidad, la medalla a personajes que están vivos, no solo que son evocaciones del pasado, la medalla como una base de datos, como un banco de datos que nos puede ilustrar de gobernantes, de papas, de cardenales, cuando no existía la fotografía. Muchos pintores y escultores se documentaron con la medalla, lo que hoy hacen los pintores con la fotografía lo han hecho gracias a las iconotecas. Y es interesante también en el mismo periodo renacentista, la placa que va a surgir como ese afán de establecer colecciones portátiles que se pudieran llevar de un lugar a otro, museos portátiles. Entonces nos vamos acercando también a través de la medalla a lo que nos interesa en este encuentro, que es la placa conmemorativa. Placa conmemorativa que empieza a surgir con mucha fuerza en nuestro país. Como les decía, el cementerio es una invención nueva, de manera tal que está hermanado de la revolución industrial, ¿no es cierto? De manera tal que hay placas conmemorativas, la mayoría que tienen que ver con la estandarización propia de la revolución industrial. Luego vamos a tener talleres semi-artesanales, como fue el taller que fundó Santiago Girola en Rosario, ¿no? Y muchos italianos que después tuvieron hijos que se van a revelar ante el padre, como Eño Iommi con Girola, como León Ferrari con Augusto Ferrari, ¿no? Que se van a revelar frente a esta estética que va a ser naturalista, académica. Lo cierto es que estos talleres semi-artesanales hicieron muchas placas conmemorativas de las que vamos a recorrer ahora, y luego viene una reacción muy interesante que es la placa de autor, que es la que más nos va a interesar en este estudio. La placa de grandes autores, como Vigatti, como Fibravanti, que veníamos conversando antes de subir al escenario, y que vamos a encontrar en los distintos cementerios. Entonces, placas industriales que se ofrecen y se ofrecían por catálogo, donde luego hay, ustedes saben que a fin del siglo XIX se vive una segunda revolución industrial, que es la electricidad, de manera tal que la galvanoplastia también va a estar muy presente como técnica que va a permitir un gran refinamiento y va a abaratar costos. Las placas de galvanoplastia en Europa, por lo menos, tuvieron una difusión casi fordiana. Y en nuestro país, como les decía, los talleres semiartesanales, quise poner acá un catálogo que heredé de familia de Santiago Girola, cómo ofrecía sus obras, ¿no? Que tenía un grado de estandarización, porque había una parte que estaba fija, que eran, digamos, moldes fijos, y otros que se podían, digamos, imponer alguna originalidad. De manera tal, por eso lo ponemos dentro a Santiago Girola, dentro de estos talleres semiartesanales, porque vendían por catálogo, pero estaba la estética propia del artista, ¿no? No eran mero solamente artesanos, sino que hay un trabajo artístico, pero de venta por catálogo. Como hubo otros talleres, muchos en Rosario, también quise poner, sabiendo que usted iba a estar presente, un homenaje a Rosario, ¿no es cierto? Donde también hay láminas que vendían por catálogo estas cuestiones de las placas conmemorativas, pero lo que más nos interesa es, por supuesto, lo que queremos... Bueno, bustos por catálogo, ¿no es cierto? Lo que más nos interesa es la placa de autor, ¿no? La placa de autor porque son obras originales, únicas. Por ejemplo, esta placa realmente es un hallazgo. No me quiero poner a analizar porque seguramente ustedes tienen un tiempo limitado. En Barcelona me ponen ocho minutos para hablar. Entonces, uno si no se apura, después queda trunco el asunto. Lo que les quería decir, esta placa es muy interesante porque es una placa de Alfredo Bigatti que le hace un homenaje a nuestro primer escultor, que es Lucio Correa Morales. Está en un rincón perdido de la recoleta, muy descuidado, pero interesante, me pareció un gran hallazgo, tanto por la estética que ustedes seguramente habrán visto mucho como en la obra de Bigatti medallista, ¿no es cierto? Bueno, las placas de autor que me gustaría que pasemos a analizar dentro de esta clasificación de las placas conmemorativas que podemos establecer de acuerdo al lugar donde estén ubicadas. Entonces, antes de llegar a las funerarias, que son motivo de nuestro estudio, en la Universidad de Buenos Aires, en ese ADE, queremos mostrar que la gran cantidad de medallas que hay en monumentos que no son los mismos que los relieves conmemorativos. El relieve conmemorativo ya tiene una tradición que la hemos recorrido en los primeros minutos de este encuentro. La placa conmemorativa en los monumentos son los que se ponen a partir de que se inaugura el monumento. De manera tal que es interesante, desde el punto de vista de la iconografía y del historiador del arte, ver cómo la placa conmemorativa comenta el monumento, pero décadas después. Entonces, es interesante para un historiador porque son interpretaciones de un hecho del pasado que se reactualiza en cada época que se coloca la plaqueta. Entonces, la plaqueta no solo nos da cuentas de estilos posteriores a la inauguración del monumento, sino que nos da cuenta de sucesos históricos a posteriori del primer hecho conmemorativo. Entonces, la placa conmemorativa en monumentos, que está muy saqueada en nuestro país, que no es la que tiene mayor valor artístico, sino que vamos a ver que las siguientes son las que tienen mayor importancia, pero hay que mencionar porque es el formato, la tipología más importante, cuantitativamente. Después vienen las placas que están en edificios, en iglesias, que evocan la piedra fundamental, la inauguración del edificio, que ahí ya hay un valor artístico muy importante. Yo creo que una de las más importantes, que ustedes también la tienen en Rosario, en la iglesia de los Salesianos, es la de Ernesto Vespignani en la Basílica de María Auxiliadora de Almagro. Creo que debe ser una de las placas por su trabajo. Toda la obra arquitectónica de Vespignani está en la técnica del estacchiato, está en bajo relieve, detrás del sobre relieve del retrato de él. Bueno, placas conmemorativas en monumentos, placas conmemorativas en edificios, tenemos placas conmemorativas en calles, muy interesante porque están hermanadas de la medalla. Ustedes van a tener que cuando se inaugura o cuando se da la ordenanza municipal de una calle, de la nominación de una calle, se hace la placa y se hace la medalla. Las placas casi todas se las han robado, por lo menos en Buenos Aires, y queda la medalla. Por ejemplo, de Artigas está la medalla, de la avenida Leandro Alem está la medalla, pero no están más las placas. Me tomé el trabajo de ir recorriendo esas cosas que uno hace los domingos a la tarde. ¿No es cierto? Por ejemplo, en la zona de Balvanera de Once, hay tres o cuatro que han quedado las placas. La calle Saavedra, Paso, Ascuénaga, todas las demás están faltantes. Bueno, placa conmemorativa en calles y paseos es otra tipología, y que en Europa también es muy importante, en las zonas de ensanche, en las zonas de ensanche de Barcelona, de Madrid y de otras ciudades europeas, la placa conmemorativa cumple una función estética, artística muy importante. Bueno, y nos queda, acá está la de Artigas, justamente le digo que no está la placa. Esto nos pasa también con edificios, que no tenemos más el edificio, pero el historiador cuenta como herramienta auxiliar de la historia la medalla, porque la medalla existe aunque no existan más los edificios. Caso de Monumento Artigas, perdón, la calle Artigas, que sí tenemos la medalla. Bueno, nos queda la tipología que más nos interesa, que son las placas conmemorativas funerarias, porque tienen un valor artístico y son, vamos a encontrar mucha placa conmemorativa de autor en los cementerios de la Recoleta, en Rosario, ustedes tienen un patrimonio impresionante, que conocen muy bien, en San Francisco, estuvimos recorriendo con el arquitecto Maquiraldo, también el cementerio de San Francisco, en el anterior encuentro de aquí de la Federación y de los numismáticos. En este caso es el cementerio Frayma Martosquiu de Catamarca. Así como hay encuentros de numismática, hay una gran corriente en crecimiento, que son los encuentros que hacemos anualmente de arte funerario, que juntan también cientos y cientos de investigadores de todo el mundo. Ahora nos toca en Bolivia, en un par de meses en Cochabamba, Bolivia. Bueno, lo que les decía, en Catamarca, que se hizo el último encuentro, van a encontrar también, este es el sepulcro de la familia Navarro, que van a encontrar medallas de distintos estilos en el mismo monumento funerario. Eso es lo interesante, porque ahí vemos cómo está el monumento inaugurado en un determinado momento y después vamos a ver cómo los comentarios que vienen después, post-mortem, sobre los personajes, tienen distintos discursos, que eso interesa al historiador, a la historiografía, y tienen distintos estilos, que eso nos interesa a nosotros los historiadores del arte. De manera tal que, para cerrar, hemos hecho esta periodización así provisoria, para ir avanzando con este programa de investigación, donde encontramos un periodo muy importante de placas conmemorativas neoclásicas, que tienen esta tendencia a ser discretas, a utilizar el mármol fundamentalmente como soporte. Esta es una placa que está en el cementerio central de Montevideo, donde también hemos hecho un encuentro muy interesante. Vamos a encontrar también, hay una sorpresa muy interesante, de paso sirva el homenaje al doctor Carlo Fayt, que en su sepulcro familiar empezaron a recuperar esta tendencia antigua, de la placa de estilo neoclásico, es como una asincronía. Bueno, pero característico de la elegancia del mismo juez de la Corte Suprema. Bueno, avanzando con la cuestión, tenemos un periodo muy importante, que son las placas románticas, que aquí sí viene ya en pleno furor de la Revolución Industrial, de manera tal que las placas que vamos a encontrar son en general de fundición y hechas en serie. Por ejemplo, esta placa que está en el sepulcro de quien fue el primer escultor argentino, Lucio Correa Morales, de un familiar, Carlos Correa Morales, tomé la imagen con mucha ilusión y después me la encuentro esta placa en el cementerio de Corrientes. Después la vuelvo a encontrar en el cementerio de Salta, de manera tal que era una placa de catálogo, estandarizada. Bueno, y así avanzando podemos llegar a las placas románticas, que hay muchas hechas en forma de moldería y otras hechas en forma de autor, placas de autor, pero el momento interesante viene en el siglo XX, como les decía. El Art Nouveau, que marcó un auge que también se dio en la medalla. Recuerden ustedes que en la exposición universal de París de 1900, la medalla tuvo su salón. Yo cuando veo lo que está pasando con la medalla... Bueno, acá hay muchos expertos, así que no quiero hacer comentarios vinculados al mercado de la medalla, pero en un país que en el campo educativo viene decayendo desde hace 70 años, también se está perdiendo mercado, mercado para lo nuestro, lo que nos interesa. Cosas que pagamos a lo mejor muchísimo hace años, ahora no valen nada. Me pasó cuando vi cuando tiraban la biblioteca de un centro italiano muy importante de Buenos Aires. Libros que uno compraba a precio oro, ahora se tiran a un bolquete, porque han cambiado las tendencias, han cambiado... Esta es una situación que también se vive en Lisboa, en Portugal, en Europa. Me dicen, los anticuarios no pueden sostener sus locales, no pueden sostener sus locales ni de numismática ni de libros antiguos, porque los alquileres, los costos... Bueno, me estoy yendo por las ramas, pero hay una crisis muy grave en lo que a nosotros nos interesa, que es el cambio de paradigma. Bueno, pero no venimos a hablar de eso, sino de las placas conmemorativas. Les estaba diciendo, las placas modernistas, es interesante este hallazgo de quien fuera uno de los periodistas más importantes del diario La Razón. Bueno, ahí volvemos a hablar de decadencia, el cierre de La Razón. Pero acá tenemos un homenaje a uno de sus directivos con este estilo de placa conmemorativa Arnubó. Hice estas referencias a la situación de decadencia de nuestro país, porque la placa conmemorativa también nos da cuenta de momentos de esplendor y de decadencia. En este caso, lo que proliferan son placas conmemorativas de resina epoxio de cemento. ¿No es cierto? Bueno, avancemos con el Arnubó para pasar al gran momento de la placa conmemorativa, que es el Art Deco. A diferencia de lo que ha sucedido con los monumentos, con la medalla, que el momento de auge fue la Argentina de Centenario, en cuanto a la placa conmemorativa, es un poquito después. La época heroica es la de época del gobierno de Marcelo Tealvear, de Agustín Pejusto, el segundo gobierno de Yrigoyen, es cuando tuvimos intendentes que han hecho mucha obra pública y que han tenido su correspondiente placa conmemorativa y su medalla. ¿No es cierto? Entonces, la placa Ardeco es muy importante de analizar. Acá surgen en el interior una serie de homenajes que conmueven, que son a docentes. Cementerio de Rosario, de Corrientes, de Resistencia. Las placas conmemorativas no a militares ni a políticos, sino a docentes, ¿no? A maestros. Bueno, eso coincide con este periodo. Bueno, y finalmente, es interesante analizar, si pudiéramos tomar como herramienta auxiliar para nuestro estudio a los que se dedican a la epigrafía, analizar también las inscripciones, las tipografías, porque las tipografías también nos hablan mucho de los cambios de época, ¿no? Ya empiezan a aparecer letras que no tienen serif, ¿no es cierto? Que aparecen más ya con la estética racionalista o de vanguardia. En este caso, una placa de Luis Perlotti, ¿no? Que es el escultor más prolífico que tuvo la Argentina, ¿no? Casi como cuando uno evoca el mito de los hijos de Urquiza, uno podría decir las esculturas de Perlotti que están en todos los rincones de nuestro país, ¿no? Y las placas de Perlotti también, las vamos a encontrar en todas las placas conmemorativas de Luis Perlotti están diseminadas por toda la Argentina. Bueno, quería cerrar un poco con, bueno, en el Art Deco, como ustedes saben, que coincide con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, vamos a tener también un furor por toda la iconografía egipcia, ¿no es cierto? Entonces, así como con las campañas napoleónicas de fin de siglo XVIII, influyeron mucho en el neoclasicismo, también en pleno Art Deco vamos a tener placas con referencias a Egipto y a Mesopotamia. Bueno, esto pasó también en la arquitectura con el Sigurd Style de los rascacielos neoyorquinos y demás, pero también lo tenemos en la placa conmemorativa, la presencia de Egipto, Mesopotamia en la simbología, en este caso un famoso químico. Bueno, y finalmente tenemos...